Las mujeres del mundo con el papel de Miss Universo Si por cualquier motivo la ganadora no puede cumplir con sus funciones La primera finalista ocupará su lugar, Miyagi La mejor de las suertes para Amba La nueva Miss Universo es... Está dura, está dura la pelea Hasta la vestimenta está dura ¿Por qué tú nunca me haces caso? ¡Nicaragua! ¡Nicaragua! Pero si le dije el segundo y le dije el primero ya no me quiso hacer caso ¡Nicaragua!